Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día cada vez que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Estaba estudiando en mi casa cuando recibí una llamada. ¿A de quién me llamarán? Era mi prima la de Cádiz, que de fina no tiene nada. ¡Viva! 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 Con su hoja aguardientosa picaba y un poco mohosa dijo algo que no entiendo, algo que creo que decía así. ¡Quillá! 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 ¡Trable y Falla! Solo escuché que dijo falla, y yo me puse muy nerviosa Falla, claro prima, corriendo me voy pa' allá Cogí el traje del armario, y me dio la pa' este peinado Mañana estoy allí, ordinaria, y así yo me colé aquí Y yo que soy de Valencia, vine a Cádiz bestia fallera Y alguien Cádiz falla algo, y es que con... Mi prima no salgo yo 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 Dejala y quechale Dejala y quechale Las fallas de Valencia Las fallas de Valencia son algo formidable Pero a mí me da miedo por la gloria de mi madre El ver una falla rindo es motivo de alegría Pero yo le veo peligro y la miro en poresía Y con la ni del foco, que lloramos contendido Con el ruido, los cohetes y esos grandes explotidos Y es que del susto que me dan Siempre voy toda cagada Y la crema se me va saliendo Y la crema se me va saliendo Con toda la macretada A mí no me gusta la paella A mí no me gusta cañizales A mí no me gusta la horchata Valencia Escucho un petardo y salgo por pata A tomarme un pinto en el traca playa ¡Era va! ¡Quiero comprarme un piso! Quiero comprarme un piso Pa' poder independizarme Que ya estoy hasta los huevos de estar en casa Mi padre Ya he entrado en algunos bancos Pa' que me den el dinero Pero lo que a mí me piden, págalo, yo es que no puedo Pero he encontrado uno, pa' pagarlo mucho tiempo Con la de años que me dan, no va a suponer un esfuerzo 50 años de hipoteca, no veas tú que movida No me preocupo con tanto tiempo, seguro se les olvida A mí no me gusta la paella, a mí no me cura que alguien sabe A mí no me gusta la horchata, valencia Escucho un petardo y salgo por mar, pa' no marco un ticto y entra a la playa Yo tengo mucho miedo a los perros muy violentos Que cuando veo a uno te juro que me hago el muerto Los pirburos y los ross bailes a mí se me quedan mirando Y yo siempre disimulo y a su lado paso gateando Un día me dio a mi uno, tranquilo yo no me muevo El cabrón se tiró encima y me mordió los huevos Y ahora soy yo quien sale corriendo detrás de ese animalito Si tú me vas de los huevos, que no falte el besito Y me ves Valencia, la tierra del fuego Pero ahora que estoy en Cádiz, quiero ser como mi prima Y mi alma, me importo a tu esquina